Diputado, uno de los apartes de lo que se está aprobando en la Asamblea Departamental tiene que ver con los albergues, fue uno de los puntos de la cual hay discordia con uno de los diputados de la Asamblea. ¿Exactamente tiene peso jurídico que haya sido incluido en el plan de desarrollo? Bueno, yo creo que este diputado está totalmente errado, está cometiendo unos errores de apreciación y de estudio en este proyecto ordenanza muy importante, donde aquí lo primordial es tener en cuenta el fallo de la Corte Constitucional donde se dicta un fallo de estricto cumplimiento, donde se le obliga al departamento a construir unos albergues para poder desalojar unos invasores que están en propiedad privada hoy. Yo creo que hay que cumplir, dentro del mismo plan de desarrollo hay un extenso diagnóstico del déficit de vivienda habitacional en el Cesar, el cual llega alrededor de 100 mil. Aquí lo que se le está brindando con estos albergues, con estos 2 mil millones de pesos es una solución de paños de agua tibia. Aquí lo que debemos mirar es en profundidad el contexto del proyecto ordenanza donde hay otros sectores a impactar como alimentación escolar. Miren, este gobierno, a salvo, es el primer gobierno que lleva dos vigencias continuas sin suspender la alimentación escolar. No sé si de pronto el diputado de Cambio Radical quiera que los niños de Bayupar, que son alrededor de 15 mil, no reciban su alimentación apenas comience clase, igual que en el resto del departamento. Aquí hay que darle cumplimiento a un fallo de la Corte Constitucional que primero obliga al municipio, a la misma nación y al departamento a cumplir. Y es lo que estamos tratando de dar esa herramienta y por eso se solicita, ojo, una vigencia futura ordinaria. Esta vigencia nada más es para el año 2014-2015, no es para más años, es para darle estricto cumplimiento y lo que conlleva es hacer más dinámica la administración porque todos entendemos que el tiempo es el mayor enemigo. Hoy los diputados que votamos a favor de esta ordenanza vemos que esto ha cogido un tinte político donde lo que quiere este diputado es como amedrentar a los otros diputados, los cuales todo se decide por mayoría en la Asamblea y resulta que aquí hay ocho diputados votando positivo el proyecto, hay dos ausentes que no han hecho presencia en los debates ni han discutido y solamente el doctor Casadiego, ¿qué será lo que pasa de fondo tras esta decisión mayoritaria en la corporación? No creo que ocho diputados nos vayamos a estar equivocando en el estudio preciso de esta ordenanza en tiempos extraordinarios.